Sigue en marcha la construcción del mercado municipal de Villamar que se encuentra al poniente de la cabecera municipal con una superficie total de 460 metros cuadrados consta de baños locales a cuatro costados y una serie de locales en la parte media con un avance considerable se continúa con esta obra en la que también se harán dos accesos uno al oriente y otro atrás del mercado hacia el poniente para carga y descarga de productos con estas obras el gobierno municipal que preside el licenciado joel lópez padilla cumple el compromiso de detonar el desarrollo para el progreso municipal Música 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 Música